hola chicas cómo están hasta suspire es que acabo de llegar a la casa de mi tía y este vine a ayudarle a hacer unas cosas luego a veces vengo a visitarle y a desayunar con ella entonces vine a ayudarle a hacer unas cosas que teníamos pendientes para este nuestro desayuno de que siempre hacemos para día de muertos entonces este no sé si nos tiene tiempo de ir al centro quién sabe no creo porque yo tengo que regresar a mi casa por van y por diego a la escuela pero yo tengo que regresar a mi casa porque luego digo tiene tarea o cosas que hacer todavía no se me quita la tos estoy súper súper mala de la tos la gripa ya entonces este ahorita le voy a ayudar a mi tía y pues qué más me dice un amigo ahorita que me encontré dice yo siempre te veo que estás en la calle dice no te aburras le digo no pues es que no me aburro le digo aparte siempre tengo cosas que hacer entonces me gusta estar más activa que estar sentada hoy esperando ahí esperando la muerte sentada que tengan un excelente mañana y ya es jueves y dos hermoso entonces ahí estoy aquí y hoy no se vayan a pelear estos porque tengo aquí a los gatos y al perro entonces miren déjenles enseño no se vayan a pelear casi casi no se vayan a pelear no casi no 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 eres muy encimosa esta es su gatita de mi tía no eres muy encimosa pero luego miren luego de repente no se agarran ya vean ay no están locos ahorita voy a desayunar porque mi tía fue a comprar no sé se dijo que mientras desayunara porque se fue a comprar unas cosas entonces mientras voy a desayunar yo bueno ya me senté a desayunar porque creo que mi tía ya había desayunado de hecho y tal le voy a me voy a con medir a lavarle esos trastes me hice un café este ahora que desayuno tan poco nutritivo pero de vez en cuando está bien chicas conciéntanse ya es jueves no diario desayuno así son estas como empanaditas que tienen adentro champiñones con queso pero son empanizadas no sé si es pollo no sé qué sea tantitas papas y una me dejó mi tía una donita y este está súper rico me quité el sombrero y estoy súper desgreñada no tomen en cuenta mis greñas pero ni modo que esté aquí adentro con sombrero bueno yo voy a desayunar provechito se me hizo tarde porque el metro venía súper lleno no sé qué pasó pero le ha quemado el metro el caso es que me hice dos horas de camino este continuaré con mis labores aquí voy a esperar a que llegue mi tía hola chicas estamos todavía aquí este que vamos a comer ya un cóctel de camarones y acompañado de una michelada una michela michela y nuestras papas nuestras papas de gold estaba esperando a este cómo se llama a llegar a este momento para probar este mi cóctel de camarones y mi michelada si ustedes gustan y es jueves y se si mi mamá me ve va a decir ah que bien yo aquí cuidando a diego y tú tomando tu michelada pero si hay que consentirse nosotros siempre hacemos nuestras micheladas y que más rico acompañada de un cóctel de camarones ahora si me despido que tengan muy bonito jueves despídete tía bye un saludo